Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo, donde quieras llévame Haz el secreto, dame tus besos, no lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré Yeah, 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 yeah Cuando tú me toca, 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 toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa el cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me toca, 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 toca La pipi me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza También me gustan tus labios de fresa Y si te digo, ven, baila, apaga tu phone Tuyo.com, como en la habitación, bailando reggaetón Tengo un corte en...